Corazón Y esa pena de amor nadie la sabe Yo vivo en Hipócrita Castillo Infeliz, mentirosa, introvertida Sin oírte dejé que te marcharas Sin pensar que eras mi único cariño Hoy puedo descender a donde quieras Al arroyo o al infierno donde vives Pero dime que me quieres como entonces Y mi nombre te daré si tú lo pides Pero dime si me quieres como entonces Y mi nombre te daré si tú lo pides Traté de enamorarme inútilmente Me enfrenté a mi corazón abiertamente Y me dijo no te engañes, no seas necia Tú naciste para amarlo hasta la muerte Hoy puedo descender a donde quieras Al arroyo o al infierno donde vives Pero dime que me quieres como entonces Y mi nombre te daré si tú lo pides Pero dime que me quieres como entonces Y mi nombre te daré si tú lo pides Y mi nombre te daré si tú lo pides Y mi nombre te daré si tú lo pides